Hola Sergio, buen día. ¿Qué tal Verónica? Muy buenos días. Jueves 23 de junio del 2022. Así es. Y pues el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, está cerrando su sexenio con la misma fuerza y con las mismas ganas de trabajar que como lo empezó en 2016. Es verdad. Fíjate que ayer en una gira de trabajo por Mahahual, una comunidad perteneciente a Tom Pompeo Blanco, supervisó, que le duró, obras que han tenido un valor superior a los 136 millones de pesos. Obras que sin duda benefician a los habitantes. Así es. Y obviamente los más felices eran los habitantes de Mahahual pues por los beneficios que van a obtener de estas obras, como son los pisos firmes, la rehabilitación de las localidades, la dignificación, el camino cafetal Mahahual, el equipamiento electromecánico y la automatización del tanque de bomba de agua potable. Además de la red de trenaje sanitario, el cárcamo de emisión de la presión de aguas residuales y la terminación de la construcción del cárcamo de captación y bombeo de aguas residuales de la comunidad de Mahahual. Pues el gobierno de Carlos Joaquín, en este sexenio, pues ha invertido en Mahahual más de 104 millones de pesos destinadas a obras hidráulicas y drenaje sanitario. Y esto se suma a los más de mil millones de pesos que se destinaron a Don Pompeyo Blanco para estas mismas obras. Fíjate con esa labor que ha caracterizado al actual mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín, coloca a Quintana Roo como el Estado que más beneficios ha otorgado por el programa Paso Firme, contribuyendo al abatimiento de las casas o viviendas que carecen del piso. Y esas obras han contribuido a disminuir la desigualdad y combatir la pobreza para que la gente viva mucho mejor en Quintana Roo. Sí, además se han implementado otros programas sociales también para contribuir a disminuir esta desigualdad como son las estufas ecológicas, como es el hambre cero, como es la Permacultura y la Banca Social para Mujeres. Es verdad, Perónica. Además, déjame decirte que durante la gira de trabajo del colaborador Carlos Joaquín supervisó los avances del programa de dignificación de comunidades. ¿Qué significa este programa de dignificación de comunidades? Hacer obras que contribuyan al bienestar de los habitantes. En esta ocasión inauguró un domo deportivo, supervisó la construcción de los kioscos, el cercado de la cancha de fútbol, alumbrado público, postes, pisos de concreto, pisos con estampados para mejorar visualmente el campo. Sin duda alguna, los habitantes ayer, durante la visita de Carlos Joaquín, estaban de fiesta. No, y cabe mencionar también que el alcalde de Majahual, William Calderón, le agradeció y destacó los beneficios que esto puede, o sea, va a traer a los habitantes de este municipio y estaban súper felices ellos y agradeciéndoles y todo al gobernador. Sin duda alguna, con este trabajo, esta gira de trabajo que vimos el día de ayer en Majahual, del gobernador Carlos Joaquín, solamente nos dice o nos... nos dice o nos... ¿cómo te puedo explicar? Destaca. Destaca que la tónica de trabajo del gobernador va a ser tal y como empezó de principio a fin, siempre al pendiente de los quintanarroenses para mejorar y contribuir al bienestar de los quintanarroenses, Verónica. Así es, pues. Usted síganos en nuestras redes sociales. Soy Verónica Núñez. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!